¡Rico! 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 Sonriente como acostumbraba a disfrutar sus vacaciones en Brasil. Estos son los registros del último viaje de la joven licenciada en ciencias jurídicas Valentina González, madre de un pequeño de 7 años, quien encontró la muerte el pasado sábado 30 de julio al interior de un motel. Pero, ¿cómo se llegó a este fatal desenlace cuando compartía con tres personas en la misma habitación? Para entender este confuso puzzle, hay que retroceder a la noche del viernes, momento en que la joven se reunió a compartir en un departamento de Concon. Se encontraban entre 10 y 15 personas en el lugar, ella permanece ahí hasta las 11 y media de la noche, luego concurre Valentina junto a dos mujeres más en un vehículo. Se dirigen también, en el mismo destino, al bar garden que está en el centro de Viña del Mar. En ese lugar estuvo hasta la madrugada, pero el carrete estaba lejos de terminar. Todo siguió en el departamento inicial junto a un grupo de amigos que los cercanos a la joven aseguran no conocían. A las 7 y media de la mañana abandonó el lugar, iniciando un nuevo recorrido que esta vez habría tenido como destino su casa en Viña del Mar. Se retira en compañía de dos mujeres, una morena y una rubia. Sin embargo, por razones que se investigan, Valentina decidió cambiar el rumbo con dirección hacia Mantagua. Valentina, yo solamente vi cuando ella pasó y se dio la vuelta y empezaron a gritar mi nombre, pero pasó por acá, gritó, ala, ala, empezaron a gritar la gente del auto. Esta pareja fue la última que vio con vida a Valentina a la altura de Reñaca, junto a las dos mujeres que la acompañaban, amigos de años que aún intentan entender qué ocurrió. Igual, cuando ella se fue, quedó con un mal presentimiento, como estaba con gente que no conocíamos, y me dijo, oye, pregúntale a la Vale si está bien, cómo llegó, y... Todo salió mal, po. Eso porque fue precisamente en ese lugar donde falleció, Motel el Duende, donde comenzaba un after, quien conducía el vehículo en ese momento. Era un misterioso hombre de unos 40 años, que habían recogido en el camino y que fue captado por cámaras de seguridad. Una de las personas se fue porque no le gustó el ambiente. Una de las chicas. Los cercanos a la joven profesional aseguran que aquella mujer huyó por la presencia del desconocido, quien tendría conductas violentas. Este personaje tiene antecedentes anteriores. Son por delitos de daño con intimidación, perdón, de robo con intimidación, de daño simple a la propiedad. Para la familia hay muchas cosas que no calzan. El informe preliminar del servicio médico legal arrojó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión y la policía de investigaciones descartó la participación de terceros. Pero la familia de Valentina anunció una querella a la espera del examen toxicológico. Pudo haber sido drogado, o sea, ¿qué persona se va a ir a ahogar en menos de 30 minutos a un jacuzzi que es demasiado chico? O sea, yo tengo imágenes del jacuzzi, imágenes de la habitación. De verdad que no lo... es increíble, increíble. Enigmática muerte que mantiene en vilo a la familia de Valentina González. Aristas que surgen en una trama que todavía no se cierra y que sigue despertando dudas en torno a la partida de una joven viña marina.